Buenos días a todos y bienvenidos a este curso de instalación de MySQL Como comenté en la clase anterior, que estuvimos viendo todas las distribuciones que tenemos disponibles de MySQL Tanto las comerciales, los paquetes que tenemos comerciales y las herramientas que incluye cada paquete Como también las versiones libres, esos paquetes de software libre y esas herramientas que tenemos disponibles Una de ellas es tener la posibilidad de instalar nuestro servidor de MySQL mediante el repositorio apt Este repositorio es para las familias de Debian, tanto un Debian como un Ubuntu Y nosotros vamos a utilizar un Ubuntu 16, por lo tanto vamos a utilizar su propio repositorio Para descargar nuestro paquete de MySQL e instalarlo Entonces vamos a nuestra máquina virtual para proceder a instalar Bien, continuamos aquí donde dejamos la clase anterior Que estuvimos en nuestra web de MySQL.com, en la opción de descarga Si nos vamos al apartado de Community, pues teníamos varios enlaces hacia nuestras opciones También la tenemos aquí arriba, si nos vamos a ella es lo mismo Aquí nos indica las versiones que podemos utilizar con este repositorio También esas herramientas que tenemos disponibles, que podemos incluir Y con sus últimas versiones Además tenemos aquí una guía de cómo usar esta instalación Bueno, nosotros vamos a empezar descargándonos nuestro paquete de configuración Para no tener que incluir nuestros repositorios a mano Indicándole cuál es el último servidor ni nada Sino directamente con esta configuración le especificamos las herramientas que queremos Y con esas últimas versiones Bien, le damos aquí para no bloquearnos Y de esta forma pues tenemos una pequeña configuración Y le indicamos qué herramienta queremos incluir en nuestro repositorio Para luego posteriormente descargársela e instalarla Bien Ya tenemos nuestro fichero de configuración del repositorio Y nos vamos a nuestra carpeta de .loa ¿Vale? Y tenemos ahí nuestro paquete web ¿Vale? Bien, vamos a cerrar el navegador que ya no le necesitamos Es más, vamos a poner un poquito más así A centro Bien Vamos a instalar, digamos, este paquete ¿Vale? Entonces vamos a necesitar el comando sudo Y el comando dpkg Para poder instalar mediante este paquete ¿No? La opción i para instalar Y le indicamos pues el paquete De esta forma Pues ya comienza pues a seleccionar unos paquetes ¿Vale? Y nos pide esta configuración que indicaba ¿No? Con esta configuración nos va a indicar qué mejoras queremos incluir En nuestro repositorio apt Y de esa forma pues cuando nosotros instalamos mediante el repositorio apt-get Pues incluir estas herramientas Bien Tenemos aquí el servidor Y el cluster ¿Vale? Y bueno, lo seleccionamos y podemos seleccionar Qué es lo que queremos instalar ¿Vale? O bien el servidor de MySQL 5.7 O el 8 O bien tenemos el servidor de cluster 7.5 o 7.6 O directamente no queremos instalar el servidor ¿Vale? Puede ser que en esta máquina Lo que queremos es instalar simplemente un cliente ¿Vale? Porque ya tenemos en otra máquina el servidor Pues también nos da esa opción Bien, nosotros vamos a seleccionar el MySQL 8 Que es la última versión Y tenemos aquí pues unas herramientas y conectores Que simplemente las podemos habilitar o deshabilitar Estas herramientas pues como veis Se incluyen los conectores de MySQL También pues se incluye WordWenge Y también incluye unas utilidades ¿Vale? Y esa herramienta es root ¿Vale? Pues esta así la vamos a habilitar Luego tenemos también aquí unos paquetes visuales Que podemos integrar Que además de esos paquetes que hemos visto En el anterior paquete Sería pues el MySQL Shell Que también nos incluye ¿Vale? Además de unos paquetes para testear y mejorar nuestros productos ¿Vale? Bien, en este caso pues no lo voy a utilizar por el momento ¿Vale? No vamos a verlo Entonces lo deshabilitar Entonces lo deshabilitar ¿Vale? Una vez que ya hemos configurado Nuestro producto de MySQL Es decir Lo que vamos a necesitar Pues le damos ok Y ya nos ha hecho nuestra configuración en nuestro repositorio ¿Vale? Entonces ya podemos procesar A instalar nuestro paquete De MySQL De MySQL ¿Vale? Tenemos, podemos instalar el cliente Ya sea la versión 5.7 O la más actual También tenemos ahí El servidor ¿No? Nuestro servidor que sería el 8 Que es el último O los anteriores servidores También podemos utilizar El MySQL TCL Un suite de testeo Para también para optimizarlo Y ese Workbench ¿No? Ponemos aquí estas utilidades Son las que hemos añadido Le hemos indicado A nuestro paquete de configuración ¿Vale? Esto, bueno No es que sea final Ya diga Bueno, ahora si quiero Más paquete ¿Qué pasa? ¿No puedo instalarlo? Sí Sí se puede ¿Vale? Volvemos a ejecutar Esta instalación De esta configuración Añadimos esos paquetes Y ya está ¿Vale? Ya podemos Utilizarlo Bien, vamos a instalar Pues nuestro Servidor ¿Vale? Ya comienza a descargarse A leer todo el paquete Y, bueno A instalarlo Vamos a ello Mientras se instala ¿Vale? Os comento aquí Que vamos a necesitar Y que vamos a necesitar También unos paquetes adicionales ¿Vale? No tenemos que instalarlo Nosotros manualmente Sino que directamente Pues ya lo recoge Y lo instala ¿Vale? Son una serie de librerías Y tenemos aquí también Pues nuestro cliente ¿Vale? Nos instala Pues el 5, 7 Y demás ¿Vale? Tenemos aquí Pues estas herramientas Que adicionalmente Se van a instalar ¿Vale? Aunque nosotros No lo instalemos Bien Nos pide También una Password Que Le vayamos A especificar A nuestro Usuario root ¿Vale? Este usuario Es el usuario De Nuestro Servidor 5, 7 ¿Vale? Es una Esa configuración Y Es el El usuario De la base De datos ¿Vale? No tiene nada que ver Con el usuario Del sistema operativo Es el usuario Del propio Sistema Para poder Aceder a él ¿No? Para poder administrarlo Y es el usuario Roots Y simplemente Pues le podemos Especificar Una contraseña También podemos Si lo dejamos En blanco Pues Indicarle Que Se va a quedar Vacío ¿No? Que no va a necesitar Ninguna contraseña También nos va a Esa posibilidad Bueno Como decía De los paquetes Que se están Instalando También Pues Nos ofrece ¿No? Como recomendación Instalar también Estos paquetes ¿Vale? Además Nos dice aquí Pues Estos van a ser Los paquetes nuevos Que se van a instalar ¿Vale? Es decir Todo esto Es lo que vamos A instalar ¿Vale? Con Simplemente Con el comando MySQL Server Pues instalamos Todo lo demás ¿Vale? En total Son nueve paquetes Que vamos a instalar Y 770 Que Que no Hemos Actualizado ¿Vale? Bien Cuando esto Termine De instalar Bien Ya está Aquí está Ole ¿Vale? Ya tenemos Nuestro servidor De MySQL Instalado ¿Vale? Ya podemos Pues Acceder A él ¿Vale? Bien Vamos a instalar También Nuestra herramienta Gráfica ¿Vale? El Workbench Lo tenemos aquí ¿Vale? Ahí está Decimos que sí También instalada Una serie De paquetes ¿Vale? Mientras se nos instala Nuestra herramienta Vamos a abrir Un nuevo terminal Vamos a poner Por aquí Y vamos a ver Qué es lo que Tenemos disponible ¿Vale? Vemos aquí Pues Estas herramientas ¿Vale? Como veis Todavía Como no está instalado El Herramienta Workbench Pues No la tenemos Disponible Pero con el servidor Pues Se nos ha instalado Nuestro cliente MySQL Tenemos también Otro tipo de cliente De para administrar Otro para analizar Es decir Tenemos una serie De herramientas Que Podemos utilizar ¿Vale? Por ejemplo Esta Para importar datos Y demás O para instalar Base de datos Vamos Para crearlas Y poco más Luego Pues tenemos Esta herramienta Para mostrar Esa Esas estadísticas ¿No? Digamos De nuestra herramienta Luego Pues tenemos Para actualizar También nuestro MySQL ¿Vale? Y tenemos También Pues esta MySQL LLAD Que con la cual Pues vamos a poder Hacer Una Lo que viene a ser Estresar Nuestro sistema ¿Vale? Lo vamos a poner a tope Digamos ¿Vale? Son esas herramientas ¿Vale? Para la Lo que viene a ser Para sacar informes Esta otra herramienta Y demás ¿Vale? Aquí con nuestro sistema Pues Se nos ha instalado Esta serie De herramientas Que ahora Cuando Termine Nuestra Herramienta Workbench De instalarse Pues También Nos aparecerá Aquí esa herramienta Para poder Utilizarla ¿Vale? Bien Vamos a dejar Que termine De instalarse Esa herramienta Y En la próxima clase Pues Utilizaremos Tanto el cliente Estándar El cliente Terminal Digamos El que no es gráfico Es este de aquí Este es MySQL Y También Utilizaremos El cliente Gráfico Para Conectarnos Con nuestra Base de datos ¿Vale? Mira Ya ha terminado Vamos a Mira Vamos a Lanzarlo de nuevo Y aquí tenemos Más herramientas ¿Vale? Estas eran las que teníamos Y ahora pues Tenemos Más herramientas Que se nos ha Instalado ¿Vale? Como vemos aquí Pues Muchas más ¿No? Como decía Nos iba a instalar Más paquetes Y con ello Más herramientas ¿Vale? Aquí tenemos Esta herramienta Que es el Workbench ¿Vale? Como decía Pues vamos a Utilizar En la próxima clase Esas dos Herramientas Para conectarnos A nuestro Sistema de base De datos Y Bueno Hacer Una serie De Comandos ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer En la siguiente De clase ¿Vale? Vamos a ver Unos comandos básicos Para Ver Después Bueno Como Como está el sistema ¿No? En sí ¿No? Que es lo que No son muestras Así pues Hasta luego Pues vamos a ver Vale! Vale!